Estamos de regreso nuevamente y el día de hoy arrancó la semana de derechos laborales en el consulado de México en Salt Lake que abarca desde el 28 de agosto hasta el 4 de noviembre. Este movimiento forma parte de un proyecto global de todos los consulados a nivel nacional y tiene el objetivo de informar a la comunidad sobre los derechos que se tienen como trabajador sin importar su situación o estatus migratorio. No importa su situación migratoria, si hay un accidente en el trabajo, hay una serie de obligaciones que debe cumplir el empleador y nosotros en el consulado estamos para servirles, ayudarles y dirigirlos con las organizaciones que van a trabajar para recuperar sus derechos, salarios caídos y si hubiera necesidad de alguna compensación por el daño a sus hijos. Entonces es muy importante que el trabajador migratorio inmigrante pueda hacer una denuncia si es el caso con las organizaciones y en el consulado les vamos a referir y dar la información adecuada para cualquier caso, incluyendo accidentes en el trabajo. Para más información sobre la semana de derechos laborales se puede comunicar al teléfono 1-855-463-6395. Seguimos con más noticias y el día de hoy se llevó a cabo la primera de tres audiencias a realizarse esta semana en el caso de la muerte del empresario John Williams, quien murió a causa del incendio en su vivienda de Park City provocado por su esposo Craig Crawford en mayo del 2016. Crawford se declaró culpable de asesinato e incendio intencional a cambio de que los fiscales no buscaran otorgarle la pena de muerte. Durante esta primera audiencia un psicólogo especialista declaró que el acusado incendió la casa debido a una crisis nerviosa provocada por sus múltiples problemas de salud mental que en parte tienen que ver con una herida cerebral a causa de una fuerte caída que sufrió en el año 2012, además de las drogas que consumía y la automedicación por sus problemas de salud mentales. Registros de la corte muestran que John Williams había pedido una orden de restricción contra Crawford, sin embargo no fue autorizada. A través de esta serie de audiencias el juez decidirá si el acusado es enviado de por vida a prisión o si se le da el derecho a libertad condicional. A un año de la muerte de Juan Gabriel en México se realizan diversos homenajes para recordar al divo de Juárez. En la Ciudad de México, en Garibaldi, se realizó un homenaje musical, además cientos de personas acudieron a dejar flores al pie de la estatua del cantautor. En Ciudad Juárez se realizó un desfile además de diversas actividades para recordarlo. Así, Pepe Pérez nos cuenta esto y más. Cantaron lo más fuerte que pudieron en un intento por hacer que su mensaje llegara hasta el cielo. Que lo amamos, lo extrañamos y lo adoramos. Las letras eran las mismas que un día penetraron sus corazones, dice Don Tito llevando un poema y una rosa roja, que los hicieron suspirar, amar y llorar en la voz privilegiada del divo de Juárez. Para conquistar a una mujer, él me ayudaba, en serio. Oye a sus canciones y dice, ay, eso lo voy a decir, eso es muy bonito, eso lo voy a decir, eso lo voy a comentar, lo voy a bajar a las estrellas. Globos blancos y flores fueron colocados en la Galería de los Grandes por quienes durante años siguieron la carrera del cantautor y bailaron al ritmo de la alegría, justo como él les enseñó. ¡Que se siente, que se siente, que se siente. Y la verdad, pasarán años y Juan Gabriel vivirá nuestro corazón y la verdad lo extrañamos. A lo largo del día se realizarán diversos homenajes, justo en este escenario se darán cita a más de una docena de importantes artistas para interpretar los temas que llevaron a Juan Gabriel a la cúspide. Y no solo en la capital mexicana el recuerdo se volvió fiesta. En su natal Michoacán lo rememoraron con una misa y un festival. Mientras que Ciudad Juárez, frontera que tanto amó, se llenó de colores. Y música en sonor. Aún le lloro, pues es todo, la verdad es todo. Yo sigo oyendo sus canciones, tengo discos, todo el día en mi oficina, en mi negocio, todo el día lo puedes estar oyendo. Es que para todos ellos Juan Gabriel no se ha ido y no lo hará, pues a través de sus canciones permanecerá siempre como su amor eterno e inolvidable. México, Jasibe Pérez, Telemundo. Qué rápido se pasó el año, señores. Y nosotros siempre seguiremos cantando esas bonitas canciones que nos dejó Juan Gabriel. Hacemos una pausa más en el noticiero, pero al volver es lunes y como siempre le tenemos un resumen de los mejores eventos en el recorrido del fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!